¡Buenos días, boys! ¡Buenos días, father! Aquellos que hayan reparado que el bulletin board es para leerlo, se habrán dado cuenta que hay algunos cambios en el colegio. Tenemos nuevos compañeros. ¿Sí? Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que lave la ropa en mi casa. ¡Ven, machuca! ¡Ven a buscarlo, bubado! ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! ¡No, no, 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 no! ¡Ya se vayan estos marchitos en el colegio de una vez! ¡Nacionalismo! ¡Es sempre! ¡Nacionalistas, amane! ¿Cómo te llamas? Pedro ¿Pero Pedro cuánto? Pedro Machuca Machuca